Antes de comenzar el ministerio glorioso de aproximadamente tres años el mismo Cristo tuvo que ir al desierto ¿Cuántas noches? 40 noches, 40 días, 40 noches en ayuno No crean que porque Jesús era el Hijo de Dios solo venía y como ya era ungido ya iba al trabajo No, el mismo tuvo que someter su cuerpo a una preparación espiritual para tener un ministerio glorioso de tres años en esta tierra pero poderoso Así que he titulado a este mensaje ministros que pelean sus batallas porque cada hombre, cada mujer que Dios ha llamado Número uno, tiene que pasar un proceso, no existe Canaán sin desierto, no existe ministerio grande sin proceso difícil No existe una gran unción poderosa sin un tiempo de preparación espiritual Por eso el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo, su hijo espiritual le dice pelea la buena batalla de la fe Ahora que estamos haciendo aquí, estamos peleando la batalla Si, diariamente la peleamos, la peleamos cuando estamos en el culto ministrando las alabanzas La peleamos cuando estamos en la habitación con el dominio propio La peleamos cuando estamos en la calle todo el día y todo el tiempo hay que pelear la batalla ¿Por qué? porque la lucha del cristiano es diariamente Hay gente que dice es que me están criticando, es que están hablando mal de mí Es que yo pensaba que el evangelio era más calidad que si es difícil Esa es la situación del evangelio, la gente que no tiene un llamado vive un evangelio tranquilo Porque no tiene procesos, no tiene críticas, no tiene situaciones difíciles, no se enferma La gente que no tiene un llamado de Dios vive el evangelio tranquilo Se pasa chiflandito todo el evangelio pero la gente que tiene un llamado de Dios Escuche va a ser probada, va a ser procesada, va a ser atribulada, va a ser probado el corazón de ese hombre El apóstol Pablo dice pelea la buena batalla de la fe, pelea No te está diciendo descansa No, ya vamos a descansar en el cementerio El apóstol dice pelea la buena batalla Mientras usted esté en este cuerpo ¿Con quién va a ser la lucha? Con usted Hay gente que dice es que el diablo me quiere matar El diablo me quiere, si el diablo a todos nos quiere matar Quiere matar al camarógrafo, quiere matar al predicador, quiere matar al grupo, al diácono, al consejero, al pastor A todos nos quiere matar, una cosa es que el quiera y otra cosa es que nosotros lo dejemos Por eso el apóstol dice pelea, no te está diciendo deja de ayunar, deja de orar No, dice pelea, ¿Cómo peleamos? Ayuno, oración, lectura bíblica, compromiso con la iglesia local Estar siempre en constante comunión con Cristo, estamos peleando Ahora, si no hay ese tipo de compromisos de ayuno, oración, lectura bíblica, compromiso con la iglesia local Estamos desarmados Recuerde lo que dice la Biblia que el enemigo anda matando, robando y destruyendo Pero dice que anda como león rojiente Buscando el músico que se descuida Buscando el líder que se descuida Escuche como anda Satanás Buscando como león Y como anda un león rugiente Con hambre Así que no crea que Satanás anda jugando a ser diablo No, él anda en serio buscando a gente que tiene llamado Él anda en serio buscando a hombres comprometidos con Dios Él anda en serio, él no anda buscando a aquella hermanita que no ora Que no ayuno Viene al culto y está con el celular chateando con su novio Él no anda buscando a esa gente que anda más fría que un pescado en una hielera No, él anda buscando gente que esté comprometida con Jesús Gente que esté activa Gente que esté viendo para que es bueno en la obra del Señor Sigue diciendo el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo Dice echa mano de la vida eterna Entonces para que estamos aquí Para ser famosos ministros Para la vida Para eso estamos aquí Para que venimos a la vigilia debajo de ese gran frío Para buscar la salvación eterna Para que aguantamos críticas pastor Porque lo mejor está por venir que es la vida eterna Para que aguantamos procesos, enfermedades, tribulaciones, críticas, cosas duras que vienen ¿Por qué aguantamos eso? Por amor a lo que viene Que es mejor que lo que estamos pasando ¿Y qué es lo que viene? Vida eterna ¿Qué es lo que viene? Un nombre nuevo ¿Qué es lo que viene? Una mansión de oro ¿Qué es lo que viene? Una corona de la vida ¿Qué es lo que viene? Un nombre nuevo ¿Qué es lo que viene? Que un día seamos levantados de esta tierra Y nos vayamos con Cristo Ese es el verdadero premio del Evangelio de Cristo Ese es el Evangelio premio de todo el premio que usted está viviendo Es nada comparado con el premio que viene Ese es el premio del proceso Ahí está muy bien Se me cruza el inglés hermano, perdón Ese es el premio de todos los procesos negativos que pasamos en esta tierra Por eso la palabra del Señor dice ¿De qué le sirve al hombre? Ganarse el mundo y pierde su alma Señor pero yo prediqué en tantos países Pero te vas a ir al infierno porque nunca vivía lo que predicabas Cochino Señor pero si yo grabé 40 discos Muchas gracias por todos los discos que me grabaste Pero te vas al infierno porque nunca viviste lo que cantaste Hipócrita Señor pero yo iba al culto todos los días Que me importa Satanás también puede estar en medio de las sillas cantando Y no se va a salvar Entonces lo que importa ante Dios No es lo que usted haga en público Es lo que usted vive en secreto Eso es lo que verdaderamente a Dios le importa ¿Quiénes somos sin la corbata? ¿Quiénes somos muchachos? Sin el evento ¿Quiénes somos en nuestra casa con la novia, la mujer, con su mamá? ¿Quiénes somos? Porque lo que vale aquí no es lo que aparentemos Porque mire yo que guapo me miro con tacucho Y hasta parezco apóstol Pero no es mi apariencia lo que me va a salvar Es mi vivencia No es lo que yo aparento lo que vale ante Dios Es lo que yo vivo ¿Dónde? En mi casa ¿Cómo soy con mi mujer? ¿Cómo soy con mis papás? ¿Cómo soy en mi congregación? ¿Me conocen mi testimonio? Entonces de eso trata la Biblia ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo? Y pierde su alma Lo que yo le estoy diciendo a usted Ministro, hermano y hermana es No viva de apariencia No quede bien con su pastor No quede bien con la iglesia Hala como canta el hermanito Ah que barba y siente la unción Y habla No quede bien con la gente Quede bien con Jesús Él es quien te salva Y Él es quien te puede condenar Él es quien inscribe tu nombre En el libro de la vida O Él es el que lo puede borrar Quede bien con Cristo, hermano Viva para Él Comprometase para Él Viva un evangelio De lunes a domingo No sólo el domingo que hay culto Viva para Él Desde que se levanta Hasta que se acuesta Viva para Él Jesús no es un culto del domingo El evangelio de Cristo No es venir a la iglesia el domingo El evangelio de Cristo Es un cambio de mentalidad El evangelio de Cristo Es un arrepentimiento del corazón El evangelio de Cristo Es un cambio de vida Una regeneración nueva El evangelio de Cristo Es salvación eterna Vida nueva aquí Y vida eterna ya con Cristo Ese es el evangelio de Cristo Un cambio de vida Al servicio del Señor Todos los días de su vida Eso es lo que nos va a llevar al cielo O lo que nos va a condenar Si lo hacemos Seremos salvos Por la gracia de Cristo Y si no lo hacemos Seremos condenados Por no hacerlo Recuerde muy bien Que la Biblia La palabra del Señor Es la que te juzga Y la que te justifica Es la que te justifica Y es la que te condena Dios no condena a nadie ¿Quién lo condena? Las leyes que ya Él dejó Dice la palabra del Señor El que guarda mis mandamientos Dijo Cristo Ese es el que me ama Y también dice El que encubre su pecado No prospera Pero aquel que lo confiesa Alcanzará misericordia ¿Qué le parece? Esta misma Biblia Te limpia Te da salvación Te da identidad ante Dios Pero esta misma Biblia Te condena Y te juzga Si no vives conforme el corazón Del que la inspiró ¿Estamos aquí iglesia? Denle un aplauso a Cristo De la gloria Aleluya Hermano Bayron Entonces significa Que todos los días Voy a pelear conmigo Si Si Todos los días Va a pelear con su manera de ser Aquellos que eran alcohólicos Hoy en día Algunos me han dicho Hermano Bayron Yo cuando huelo el alcohol Mire yo lo odio Otros me han dicho Hermano Bayron Yo cuando siento el alcohol Yo siento rico Hermano Bayron A mi me da gana De caer otra vez Unos me han dicho Hermano Bayron Yo era fumador Y ahora que siento El olor a cigarro Mire hermano Bayron Yo me bajo Y quiero Y otros me han dicho Hermano Bayron Yo era fumador Y ahora que siento Que alguien pasa fumando Un cigarro Yo le hago así Ve ¿Por qué? Cambió el alma Fue regenerado El espíritu Pero la carne Espíritu de cobardía Sino de poder De amor Y dominio ¿Qué es dominio propio? Me da gana Me da gana de pecar Pero amo mi salvación Y no le voy a dar gusto A esta carne Tu primer enemigo No es Satanás Tu primer enemigo Al que hay que vencer Primeramente Es tu carne Si aprendes a vencer Tu carne Vas a vencer al enemigo Si aprendes a usar El dominio propio Es que a mí me gusta bailar Pero no lo hago Porque amo mi salvación Eso es dominio propio Es que a mí me gusta Chatear Y peormente Cuando una chica bonita Me escribe Hola guapo No No voy a contestar Porque soy hijo de Dios Amo a mi mujer O amo a mi novia Y voy a respetar Primero a Dios Si usted respeta a Dios También va a respetar A su mujer Si usted respeta a Dios También respeta a su novia O a su novio Si usted respeta a Dios También va a respetar El templo del Espíritu Santo Que son sus ojos Que es su cuerpo Completamente La palabra del Señor dice Os ruego hermanos Por las misericordias de Dios Que presentéis vuestro cuerpo En sacrificio Vivo, santo Y agradable Que es nuestro verdadero culto Hasta la pista ya se cayó Así que yo le digo a usted Persever Yo le digo a usted Hermano Bayron Usted tiene lucha Todos las tenemos Todos Todos tenemos luchas Cada quien pelea Con un proceso Cada quien está peleando Los que están viendo la televisión Usted también está peleando Claro No me va a decir Hermano Bayron A mí no me da ganas de pelear Ni de pecar Ni de fornicar Ni de adulterar Ni de mentir No soy casajero No soy mentiroso No, 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 no Yo soy casi un ángel Solo me faltan las alas No hermano Mientras estemos en esta tierra Todos somos santificados Todos somos santificados Por la sangre de Cristo Y por su palabra Pero esta carne Sigue siendo nuestra peor enemiga Ahora dígame usted Cuando usted está en su casa Y dicen Hay vigilia Su alma y su espíritu Quieren estar aquí Pero su carne dice Es que hoy hay partido Mejor quédate en tu casa Su alma y su espíritu Quieren estar aquí Pero la carne le dice Hay mucho frío Hay mucho lodo Te vas a ir a caer No hay luz en ese camino Quédate mamaita Aquí podés ver la transmisión de Alaska ¿Para qué te vas a ir a enlodar los piecitos? Por eso que la Biblia dice El espíritu está dispuesto Pero la carne es Y no solamente es débil Le encanta convencer a la gente Y la convence muy bien Porque la carne es Cazaquera La carne siempre te va a Poner a ti la comodidad En primer lugar ¿Para qué vas a ir al culto? Encendé Facebook Live Ahí vas a ver la predica del pastor ¿Para qué vas a ir a caminar? Aquí en tu casa En tu camita Con un chocolate caliente Por eso el apóstol Pablo Nos recomienda En Efesios capítulo 6 Verso 12 El apóstol Pablo Nos regala un excelente consejo Efesios capítulo 6 Verso 12 Dice Porque no tenemos lucha Contra sangre y carne Sino contra principales Santo de la gloria Contra potestades Contra los gobernadores De la ciniebla de este siglo Dejémosla ahí Dice No tenemos lucha Contra sangre ni Su problema No es con la vecina Ni con el vecino Su problema No es con su marido Ni con su esposa No Su problema No es con sus hijos Su problema es Espiritual ¿Por qué? Porque hermano Bayro Porque el diablo Satanás El timbuco Como le decimos Nicaragua El chamuco Él No va a venir Personalmente A molestarte O usted ha visto Que el diablo Llega a su casa A molestarte ¿Va que no? Entonces ¿A quién usa El enemigo Hermanos? A mi mujer Dijo alguien ahí Escuche lo que le voy a decir A alguno no le gusta Pero se lo tengo que decir El enemigo Va a usar A la persona Que tú tienes Más cerca Y a la que Él sabe Que te puede Herir Y lastimar Si en un matrimonio El que está orando Es el marido Satanás va a usar A la esposa Si en un matrimonio La que está orando Es la esposa Satanás va a usar Al aragán Que no quiere orar Hermano Bayron ¿Cómo me prueba Usted eso? Pedro caminaba Con Cristo Y a Pedro Se le metió El diablo Hermano Bayron ¿Se le puede Meter el diablo A un apóstol? Si Se le metió A Pedro ¿Y a quién más? Al apóstol Judas Porque Judas No era un evangelista Un predicador No Judas era un Apóstol Aleluya Hermano Entonces Satanás Sabía que Pedro Y Judas Estaban cerca De Cristo Satanás Usó la codicia De Pedro Perdón La codicia De Judas Para vender a Cristo Por 30 monedas De plata Y Satanás Usó La astucia Para hablar De Pedro Para convencer A Cristo Entonces Satanás Va a usar A la persona Que tenga Menos comunión Con Dios Si a mí Me dice Un vecino De mi cuadra Vos Bayron Vos tus predicas No me gusta Me caes mal Trompudo Mira a mí Me caes mal Y mira Tatatatata ¿Sabes qué yo hago? Buena onda Dios te bendiga Te quiero mucho Abrazos a la familia Y me doy la vuelta Pero si eso Me lo dice Mi mamá Hermano ¿Duele o no duele? Sí Me estoy refiriendo A eso Que Satanás Sabe A quién Va a usar Para bajarte Las llantas El enemigo Puede usar A tu vecina Pero sabe Que no te puede Ser daño Mucho Porque no le pones Caso Lo que diga ella Pero si Te lo dice Tu mujer Mira Que me caes mal Vos sos un evangélico Fariseo Mira que yo no te creo Que sea hijo de Dios Mira Un hombre Que le diga eso Su esposa Si se siente ofendido Si o no Claro que si Por eso es que El enemigo va a usar A quien esté disponible Para usarlo Por eso la Biblia dice Tu lucha Mi lucha No es contra Sangre y carne La lucha No es contra Tu mujer La lucha No es contra Tu esposo Ni tu esposa Ni tu vecino No La lucha es Contra los espíritus Que manipulan A la gente Que está disponible Para ser un instrumento De Satanás Y sabe Cuál es lo peligroso Que la gente Que es usada Por el diablo Ni se dan cuenta Pedro Pedro no se daba cuenta Que estaba siendo Usado por Satanás Pedro no se dio cuenta Pero Cristo le dijo Eh Eh Satanás Ponte atrás de mí Pedro Estaba diciendo Señor Podemos hacer eso Y lo otro Y lo otro Pedro no estaba Pensando cosas malas Pero Satanás Lo estaba usando a él Para hacer de tropiezo Para el plan de Cristo Así que la gente Que está siendo usada Por el enemigo Muchas veces Ni se da cuenta Que está siendo Un instrumento De Satanás Por eso Dios dice Tu lucha No es contra Ningún ser humano Tu lucha Es contra los espíritus Que manipulan Los cuerpos De la gente Usted La gente va a hablar Mal de usted La gente se va a levantar Contra usted Pero de usted Depende Si la gente Lo hace sentir mal Es porque usted Permite eso Usted tiene Autoridad de Dios Para doblar rodillas Y para saber Que la lucha suya No es carnal Es espiritual Y la tiene que ganar Si está con Cristo Jesús ¿Alguien está con Cristo aquí? Apláudale fuerte A Jesús Ministros Ministros Servir a Dios Servir a Dios Es una decisión Servir a Dios Iglesia Es una decisión Muchos de los que están aquí Han querido dejar El Evangelio Y han dicho Pero yo no necesito Estar en el Evangelio Vienen enfermedades Vienen enfermedades La gente me critica Cuando estaba en el mundo Nadie me hacía nada Porque sacaba el machete Y me tenían miedo Ahora que soy cristiano Todo el mundo Se me monta encima Hay gente que ha dicho Me quiero ir del Evangelio La decisión De seguir aquí Peleando la batalla Es suya Escuche lo que dice Mateo capítulo 7 Verso 13 Esta palabra Es para gente Que verdaderamente Se está esforzando Por agradar a Cristo Mateo 7 13 Dice así Entrad por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta Y espacioso el camino Que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella Hermano Bayron Que es entrar por la puerta angosta Por la puerta angosta Es así mire De tantito Ay es que me resbalo Y se cae Pero uno va así La puerta angosta La puerta angosta La puerta angosta Es difícil Porque por la puerta angosta Pasa la gente Que ha sido criticada Por la puerta angosta Entra la gente Que se ha enfermado Y aún así Siguen sirviendo a Dios En la enfermedad Por la puerta angosta Entra la gente Que ha sido criticada Se ha enfermado Han pasado deuda Se han levantado Cosas malas contra ella Pero siguen ahí Los de la puerta angosta Son la gente Que no se pelea con Jesús Señor Señor vos soy tu siervo ¿Por qué me enfermo? Señor pero soy tu hija ¿Por qué hablan mal de mí? Señor ¿Por qué me hablan cosas feas de mí? Por la puerta angosta Entra la gente Que no le reclama a Dios Gente que dice He decidido servirte He decidido servirte Señor Y si hablan mal de mí Lo hace el mundo Tú siempre me has amado Si me enfermo Si es mi cuerpo Que se enferma Porque soy humano Pero tú eres mi sanador Si quieres Lo puedes hacer Y si no Diré lo que dijo Pablo Para mí El vivir en sanidad En sanidad En prosperidad Para mí el vivir Es Cristo Y si muero con enfermedad Es ganancia Por eso mi amado hermano El evangelio es una decisión Y dice la palabra Que todos los que van Por el camino ancho Muchos son los que van Por ese camino ¿Es fácil bailar hermanos? Si ¿Es fácil echarse un trago de cucha? Si ¿Es fácil un cigarrito Ahí en el monte? Si Para los nervios Diría mi abuela ¿Es fácil bailar? Si ¿Es fácil pecar? Si Por eso es que cuando Al hombre se le parece fácil Un camino Todos van por ese camino fácil Es fácil ir a una fiesta Pero que difícil Es dejar la cama Para venir al culto Usted puede estar a medianoche En el pueblo Viendo un convite Hasta las 3 de la mañana Debajo de la lluvia Y usted está contento Ahí Ahí está Ahí están todos Ahí grabando Las viejas Enseñando todo Miren Ahí está 2 de la mañana Debajo de la lluvia En el frío Y ahí está la gente Miren No se va Ahí está Pero apenas Por eso es que no se va a perder Por eso es que es difícil Ser salvo El infierno Cristo que te lleva a la lluvia Que te lleva a tu verdadero hogar ¿Cuánto de la lluvia? ¿Cuánto anhela usted? Dice ¿Cuánto hay culto? ¿Cuánto hay culto? ¿Cuánto hay culto? Quiero ir a danzar Quiero hablar en nuevas lenguas ¿Cuánto hay culto? Quiero aplaudir a Jesús ¿Cuánto hay culto? ¿Por qué? Porque usted ama a su Señor Porque usted está enamorado De todo lo que pasa Aquí en este lugar Cuando usted ama a Dios Su carne se desespera Por entrar con acción de gracias Por el altar del Señor Así que yo le animo Ministros Iglesia Solistas Cantantes Siervos de Dios Iglesia Me vengo No hablo mal Nada, nada, nada Es que yo estoy muerto usted Vos Bayron Fíjate que dice fulano Que vos sos así, así, así Así, así, así Órale ¿En serio? Bueno Damele un abrazo Que Dios te bendiga Decide que lo quiero mucho Que lo amo Que lástima que estoy muerto No le puedo hacer caso Porque la gente Que habla mal De ti No quieren Lo que tú tienes No Quieren que no lo tengas Que dice que no Tranquilo Tranquilo Recuerda usted Que la gente Quiere verlo bien Pero no te quiere ver Mejor que ellos Deseo que te vaya bien Vos Pero no mejor que a mí Así que tranquilo Tranquila Siga Jesús Hágase el muerto No se vengue No critique No hable mal De otros siervos de Dios ¿Sabe lo que miro allí Siempre en la televisión? Yo Gente criticándose Que un pastor Habla mal de otro Que un predicador Habla mal de otro Que un solista Se pelea con otro Esta gente todavía Andan como chuchos Y gatos peleando Esta gente todavía Andan en la pura carne Porque los pleitos Disensiones Envidias Celos Y rivalidades Dice el apóstol Pablo Son gente Que fluye Bajo los Deleites De la carne Un hijo De Dios Usa el micrófono Y el altar Para bendecir Para bendecir a la gente Y para darle gloria A Cristo Jesús Yo le digo a usted Camine con Cristo Muevas en el espíritu Y no en la carne Dios viene a juzgar Al que hizo bueno No va a juzgar bueno Y al que hizo malo Pues malo Que dice Apocalipsis He aquí yo vengo pronto Y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno Según sea su Si usted sabe lo que está haciendo Deje de estar metiéndose con otra gente Viva para Dios Y espere que su corona de vida No se le va a dar el predicador Se la va a dar Cristo Jesús Viva para Él Deleítate a sí mismo en Jehová Y Él concederá los deseos Las peticiones de tu corazón Camina con Cristo Deleítate en Él Pues de arriba Viene tu recompensa Que Dios bendiga su palabra Y que bendiga a los que están en casita Viendo en cualquier parte del mundo Que Dios bendiga su palabra Y vamos a orar en esta noche Por su palabra Por el ministerio de alabanza Que cumple 18 años Y vamos a orar por mi mano Wilmer también Vamos a pedir a Dios Por la vida de ellos No se si vamos a orar ahí Donde están ustedes chicos O vamos a pasar acá No se como está el programa Pero si ustedes quieren ahí O pasamos aquí al frente Como ustedes Lo consideren Pero para mejor y más formal Aquí adelante por favor Mis amigos Aleluya Vamos a pedir a Dios Que les bendiga Saben que Dios me sacó a mi De un ministerio de alabanza Para predicar Comencé cantando con un grupo Y pues ahora estamos predicando Así que a mi no me extraña Que yo le esté predicando A un profeta A un evangelista No lo sé No lo sé Pero Dios puede sacar evangelistas Pastores Siervos de Dios Ministerios Así que yo nunca sé Si le estoy predicando A alguien mayor que yo A mi hubo gente Que me predicó Cabal como ustedes Ahí yo Entraba con el grupo Porque donde yo estaba Ahí ya se ponía el Bayron Sentadito a escuchar palabras Siempre atento A lo que Dios ha hablado Y Dios me sacó De un grupo de alabanza También a mi Y hoy soy predicador Ya no canto mucho Pero estamos ahí Así que yo les animo ¿Quién es el hermano Wilmer? No está aquí el hermano Wilmer ¿Verdad? El hermano Wilmer Si me dijo que Que había tenido Un contratiempo Así que donde quiera Que esté el hermano ¿Dónde está el hermano Wilmer? Tiquizate Hay mucho calor En Tiquizate No creo ¿Verdad que está? Ok Vamos a orar Por mi hermano Wilmer Por ustedes también Que son un apoyo Para el ministerio Sin integrantes No hay grupo Así que vamos a pedir A Dios Que los bendiga Que sabemos Que ustedes tienen Sus luchas Todos Todos tenemos luchas Así que Vamos a pedir a Dios Si estuviera algún consejero Que nos apoye En oración Si estuviera nuestro hermano Pastor Por ahí Si no pues Vamos a declarar La palabra aquí Usted que está en la silla Ayúdeme a orar Iglesia Yo no sé Cómo oran aquí Yo soy Iglesia de Dios También Allá en la iglesia Nosotros oramos de pie No sé aquí Si oran sentados O acostados Pero en mi congregación Pero en mi congregación Para animar Para animar Para desafiar Para desafiar Una palabra Estamos celebrando Tu fidelidad Hoy te pido Que les bendiga Quítales Que la adoración Ser inter Y si no nos vemos pronto Es porque nos fuimos con él Amén Que Dios les guarde Tengan una excelente noche Y gracias por este santo privilegio Amén Y amén